Música 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 María la terenema 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 ¡Waah! 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 ¡Bueno! ¡La cosa cosita ahora! ¡El negocio ahora! Lo que ti no diga con la boca, él lo va a hacer con el bongón. Pero cuando lo haga con el bongón, usted no lo hace con la boca. Repite lo mismo que hace. Viene a ver si es verdad. Ojo por la clave, que no es clave gallega. Él es bongón. ¡Papagos violiste! ¡Ey! ¡Pum-paca-pum-paca-caa! ¡Pum-paca-pum-paca-caa! ¡Pum-pum-pá-pá-pá-pá! ¡Repa-ta-ka-taca! ¡Pum-pá-pá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!